Hola chavales, hoy os voy a enseñar como caer de un sitio y no morir en sobrevivencia evidentemente Muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es buscar un sitio alto Bueno, si estáis en una ocasión en la que hay un sitio alto tenéis que hacer dos cosas Buscar agua, si no hay agua buscad yo que sé cualquier cosa, un bote o algo así Y si no hay nada de eso buscad en lo más profundo de vuestro ser, ya veréis que funciona Mira, ahora yo lo voy a hacer, mira, 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 vale, ya estoy dentro Pues ahora cuando me tire, ¿lo veis? Funciona, y luego ya te puedes ir para allá Recuerda, busca dentro de tu ser, porque si no, no va, va, pero que estoy diciendo, no, es una broma He desactivado el daño por caída Nos vemos chavales, adiós